A ver, ¿qué veniste a darle al Presidente de la Federación? Es un obsequio de nuestra Federación, de la Federación Argentina de Tennis, para la Federación Mexicana de Tennis, por habernos recibido y por tratarnos tan bien. ¿Sí nos han tratado bien? Muy bien, nos han estado pasando muy bien, el torneo está muy bien organizado, realmente queremos felicitar porque ha sido un gran esfuerzo de la iniciativa y nosotros estamos muy felices de estar acá, compitiendo y representando a nuestro país. ¿Sabes que les arregló las canchas, se las construyeron nuevas? Sí, así de sí. ¿Les pusieron dormitorios? Sí, vimos que está muy bien todo, la verdad que queremos felicitar de nuevo, el club está muy bien, le ha puesto las canchas a disposición. ¿Qué calificación le pones? ¿Con qué últimamente está de moda él? Muy bien, la verdad que un gran trabajo de federación, un gran trabajo al club, hay mucha gente detrás de este y quiero agradecer a todos por habernos recibido también. Muy bien, muchísimas gracias y éxito.